Gracias por continuar con nosotros en RSVP Weekend porque le tenemos más consejos, pero el primero de hoy es que vea RSVP en la edición impresa, búsqueda en el periódico Excelsior, es solo para suscriptores, así que si no tiene la suscripción, suscríbase para que le llegue los viernes RSVP y es como el postrecito de la semana. Divertido, abuso, con más tips y esta vez un personaje excepcional. Dinosana, ¿a quién entrevistaste? No, bueno, estuvimos con Janet Longoria, ella este, bueno, vive en Los Ángeles, es mexicana, pero la verdad trae un proyecto increíble, ella de repente se le ocurrió diseñar tenis, pintar tenis, y entonces los amigos le empezaron a pedir, a pedir, a pedir, entonces esto ya se convirtió como todo en un ya algo. Una industria, una industria. Exacto, entonces ella presenta una subasta donde todos los treinta pares de tenis, los va a donar a los niños, ¿no? Entonces, este, en este caso al Teletón, y la verdad es algo increíble, nos contó mil cosas, porque ella los pinta uno por uno, los diseña, entonces es como el, o la ceremonia de los Oscars, o sea, no es cualquier persona. Ah, no, 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 sí, no, en los Grammys también le pidieron para que los diseñara para los, este, nominados, en los Oscars también fueron para, el regalo para, pues, todos los artistas, entonces la verdad, Janet es una chava con buena onda, con talento, y pues en esta ocasión lo aprovecha para, pues, para ayudar, ¿no? Que es lo importante. Pero ya no les vamos a contar más. No, ya no. Tienen que ver la entrevista en el suplemento impreso, y bueno, pues aquí, más recomendaciones. ¿Qué tanto sabes de mezcal? ¿Te gusta? ¿Sabes tomarlo? Si no encuentras la respuesta a estas preguntas, no debes dejar pasar la oportunidad de ir a Expo Mezcal, que en esta edición habrá, además de los mezcales de Oaxaca, de otros estados como Tamaulipas, Guerrero, San Luis Potosí, Durango, Michoacán y Zacatecas. Participarán más de 40 marcas, se darán 20 catas guiadas y se impartirán 18 pláticas como mesas de discusión y proyección de documentales. El dueto integrado por Ali Dufair, Shirazinya y Sharam Tayebi, considerados los creadores del Deep House, llegan a la Ciudad de México para aprender a los amantes de la electrónica. El concierto se realizará en la Arena Ciudad de México y promete mucho. Más de 20 camioncitos de comida rápida, gourmet y tradicional mexicana, llegan al Campo Marte como parte del Modelo Food Truck Bazar, que en esta ocasión también contará con la participación del tianguis orgánico, donde los visitantes podrán adquirir fruta fresca, pan, quesos, salsas, aderezos y más. Además del Bazar La Ciruela, que ofrece zapatos, ropa, joyería, productos de belleza, bolsas, accesorios, adornos para tu casa y más. Sin duda, una excelente opción para un día de shopping. Para chavos, para que se vayan al festival de música electrónica, también estas catas de mezcal son súper buena idea. A mí, por ejemplo, no me gusta el mezcal, no me logra entrar por ningún lado. No. Híjole, sí. No me gusta. Yo creo que a mí sí. Yo también creo que hay algunos que no tienen ese sabor tan fuerte como el que te raspa aquí. A mí me deja como gasolina, como si tomara petróleo o gasolina, esa sensación me deja. Pero lo has probado con la naranjita y el chilita. Pensé que ibas a probar si había probado gasolina. ¿Cómo que no? Pero más o menos creo que sí. No, pero si pruebas la naranjita con ese, muchas veces le ponen sal de gusano. La verdad es que la combinación es muy, muy buena. O sea, como que este saborcito de pasarte la naranja y luego el mezcal. O sea, yo creo que te falta probar un muy buen mezcal que no te raspe y que no te sepa esto que tú dices. Sabes que sí he probado muy buen mezcal que tiene siete destilaciones, entonces se le quita este dejo de gasolina, pero siento que ya no es mezcal, ya no es como un tequila muy fino, por ejemplo. Bueno, de hecho los que saben y los que, bueno, ya son expertos que el mezcal es mejor que el tequila. O sea, como que de hecho el mezcal no raspa, es como más suave, más ligero, pero bueno, ya es cuestión de gusto. Sí, sí, me raspa. Que además no engorda, o sea, como que tiene todas estas propiedades que dicen que no engorda y que además tampoco como que te da crudas y tomas mucho mezcal. O sea, la verdad es que dicen que es como muy amable con el cuerpo, ¿no? Pues bueno, quizá le haga caso a esta recomendación y me vaya a conocer más marcas de mezcales, pero el plan que me gusta más es el que trae Cristian. Vamos a ver, para todos los que van a salir de vacaciones en diciembre, vean lo que tenemos para ustedes. La novena edición del festival más importante de la Riviera Maya, Heineken, Winter Beach, consolida un concepto espectacular, conjuntando lo mejor de la moda, música, entretenimiento y sustentabilidad. Conciertos, desfiles y eventos privados son la combinación perfecta para abrir festividades, moviendo su fecha clásica a finales de año a los días 3 al 7 de diciembre en el hotel Mii de Cancún. El miércoles 3 de diciembre empezará la fiesta de la temporada, donde se presentarán en un formato de moda museográfico The Box, talentos locales como Monochrome, Alas, Olas y Margarita Swimmer. El jueves 4 de diciembre, el Hotel Mii Cancún albergará los desfiles de Vero Díaz, Alexi Olívar, Alejandro Carlin en colaboración con Singara y Vitamin Water, el colombiano Jorge Duque y David Solomon. El viernes se llevará a cabo en Mamitas Beach el concierto Bomba Estéreo, ganador del mejor álbum de música alternativa en los Latin Grammy Awards y Hércules and the Love Affair. El sábado se llevará a cabo el All Day Party, que da inicio con el clásico viaje en catamarán, donde artistas, celebridades, diseñadores y modelos se dan cita para disfrutar de un día en alta mar, para después disfrutar con el talento del reconocido DJ Ibiza Jean-Claude Alves. Y para cerrar el domingo habrá un Recovery Pool Party by Vitamin Water en Beach Club en las playas del Hotel Mii. Informó Cristian Torres. ¿Qué les parece esta propuesta? La verdad es que para todos los que van a salir de vacaciones, los primeros días de diciembre se va a llevar esta plataforma, que no solamente es una plataforma de música como las que estamos acostumbrados o plataforma de moda. Esto combina moda, gastronomía y música en un mismo festival que se va a llevar a cabo del 2 al 6 de diciembre en la Riviera Maya. Lo que hace este festival es tratar de promover todo lo que hay en la Riviera Maya, estos paisajes, o sea, como toda la gastronomía y que la gente vaya de viaje y salga y como que pueda disfrutar de cuatro días padrísimos, ¿no? Pues esa es la primera ocasión que la cambian de fecha. El Winter Witch ya se ha hecho en ediciones anteriores, en años anteriores, pero justo coincidía con el fin de año. Entonces se armaba una fiesta de toda la gente que iba a recibir Año Nuevo acá en Cú, Playa del Carmen, a la Riviera Maya, porque hay muchos chavos que lo acostumbran. Y es un festival mucho más enfocado a la gente joven, no tan grande, porque los diseñadores que se presentan, la música que presentan, también va como que a ese sector. Así es que yo quiero saber qué tal les va. Es una muy buena oportunidad para regresar a la Riviera Maya. Si ya tiene planeado el fin de año, pues vuelva a ir este fin de semana. Así es que qué mejor que estar en la playa. Sí, además, la verdad es que es algo muy divertido porque va a haber como viajes en catamarán, o sea, va a haber muchas actividades que conlleva este festival. Y vale la pena el Hotel Mi Cancún, la verdad es que es todo incluido. Tiene, o sea, restaurantes de todo tipo, tiene restaurantes japoneses, italianos, todo incluido, con bebidas, todo. La verdad es que vale mucho, mucho la pena estar en estos, o sea, estos días allá y que se la pasen muy bien, se diviertan y sobre todo que estén en este ambiente, como tú dices, como más de chavos. La música es un poco más electrónica, pero bueno, o sea, hay gente a que le encanta este tipo de festivales y vale mucho la pena que estén en Cancún y disfruten del clima rico, mientras aquí nos quedamos nosotros en la ciudad. Pero, ojo, hay muchas actividades que se hacen en la playa, así es que no tiene que estar hospedada en un lugar en específico para poder disfrutar alguna de las actividades que se realizan. Hay desfiles sobre la playa, entonces si vas por ahí, si estás tomando el sol, pues, pues, tomas el sol, te bronceas y ves un gran espectáculo de moda mientras escuchas a estos DJs, así es que, bueno. Me encantó, yo sí me voy a ir a Cancún. Pero sigamos un poco con el altruismo y Ana nos trae otra recomendación. Claro, en esta época de bazares, de navideños, no se pueden perder este, que además está increíble lo que hace. Chéquelo. Manto de María es una asociación que se creó hace cuatro años por la inquietud de un grupo de señoras de continuar ayudando a los más necesitados del país. Su labor principal es la recaudación de recursos para canalizarlos a diferentes instituciones ya establecidas. El patronato consta de diez mujeres que, junto con un voluntariado, llevan a cabo dos ventas anuales, una en primavera y otra en invierno. Este año, la venta navideña será en el Salón Ambrosía, en donde se podrán encontrar gran número de stands de ropa de mujer y de hombre para bebés y niños, joyería, artículos de casa, productos gourmet y muchas cosas más. Informó Ana Carballedo. Pues bueno, Manto de María ya es un bazar con una tradición ya de muchos años. La verdad es enorme. Encuentran, como ustedes pudieron ver, mil cosas, ropa, accesorios, comida. Entonces yo creo que vale la pena y pues la causa es increíble, ¿no? Que todo este dinero lo donan ya dependiendo, este, alguna asociación, etcétera. Pero bueno, estas señoras hacen una gran labor. Vayan, por favor. A mí me encanta, sobre todo, porque es una fundación que está muy reconocida y que sabemos hacia dónde van sus recursos y que sí ayudan a la gente. Así es que estén seguros que el dinero que ustedes están pagando va a ir a una muy buena causa y sí va a llegar. Me gusta mucho ese tipo de bazares que le vamos a estar presentando a todos los que se realizan durante este mes. Y pues hasta aquí nuestras recomendaciones. Nos vemos la próxima semana con muchos más consejos. Espero que pasen un fin de semana espectacular porque ya casi huele a Navidad. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.